¡Suscríbete! A través de cuál quieres ayudar a las familias colombianas y listo, ya son muchos los que se han sumado a esta causa. Contamos contigo, porque unidos somos más fuertes. ¡Suscríbete! Con la primera dama de la nación, a través de su donación de estos 303 mercaditos. Les doy gracias por las ayudas que nos han dado en el día de hoy. Muchísimas gracias. Le agradezco a la primera dama que vino a dejarnos un mercado en esta situación que andamos aquí en este momento. Agradecimiento muy especial a todos los colombianos que se han tocado el corazón y han apoyado a todas las familias que están ahorita en este momento desamparadas. Agradecerle a ellos y seguir diciéndoles que sigan apoyando a estas familias. Muchas gracias. Buenas tardes. Es una alegría, como todas las semanas, contarles un poco de cómo va nuestro sueño, cómo va esa campaña que iniciamos ya hace un mes, en donde nuestro propósito común era llevarle alimento a todas las familias colombianas. Todas las semanas nos hacemos un propósito diferente. De alguna manera avanzamos, primero, en haber lanzado la campaña, segundo, en haber consolidado un proceso de entrega, tercero, en dar un modelo en donde esos mercados que llevábamos a cada familia fueran necesarios para esas unidades familiares de tres o cuatro personas, en donde el componente alimenticio fuera suficiente para una época tan complicada. Y en ese mismo camino nos hemos hecho el propósito esta semana de contarles grandes historias, de contarles ese esfuerzo que desde la oficina de la primera ama, que nos ha liderado la campaña, que nos ha mostrado todo su entusiasmo para transformar vidas y llegar a sus hogares en la cara, en la puerta, en sus manos, a entregarles esos mercados que muchos de ellos tanto necesitan. Hoy nos acompañan en la rueda de prensa de hoy Carolina Salgado, nuestra consejera para niñez y adolescencia, Maracayuna Hoyos, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, Sandra Forero, una gran amiga, presidenta del Consejo Gremial Nacional, que lidera la interlocución con tal vez los actores del sector privado más importantes de nuestro país. Sandra, gracias por acompañarnos. También nos han acompañado en este proceso la Consejería para Regiones, nos ha acompañado también la Consejería para la Discapacidad. Y esto es una muestra que no solo estamos en el sector público, está el sector privado, están los gremios, también tenemos la cooperación internacional en un solo propósito, llevar seguridad alimentaria a todas las familias colombianas. Créanme que esto es un esfuerzo que todas las semanas tratamos de profundizar, donde no paramos, en donde los recaudos siguen aumentando, en donde los procesos de mejora todas las semanas tratamos de llevarlo a cabo, porque definitivamente nos pusimos un sueño con Caro y con todo el equipo, era entregarle los mercados en la puerta a las familias colombianas. Y ese propósito que de alguna manera en su momento era un sueño, hoy lo hemos logrado y lo van a ver ustedes como a lo largo y ancho del país lo estamos haciendo. Quiero darle la bienvenida a Caro Salgado, nuestra socia en este proyecto, quien quiere comenzar a contarles esa parte de las historias maravillosas que hemos seguido esta semana. Caro. Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes. Realmente esto ha sido una campaña absolutamente gratificante. Hoy queremos compartirles que somos más de 10 mil personas, 10 mil colombianos que hemos dicho ayudarnos hace bien y que hemos aportado desde todos los rincones del país para poder llevar alimento a estas personas que en medio de la emergencia del COVID han tenido necesidades de alimentos. Todas estas ayudas hoy se han visto reflejadas en conseguir alimentos para casi 2 millones de personas en todo el territorio nacional. Así que hoy quiero aprovechar y contarles sobre esa jornada en territorio, en nuestras regiones. Y esta semana estuvimos con la primera dama de la nación en el Pacífico colombiano. En el Pacífico, en un corregimiento de Buenaventura que se llama Bazán Bocana. Este es un territorio costero absolutamente espectacular y lo mejor es la gente que nos encontramos. Nosotros en el Pacífico, en este ejercicio, logramos llegar a casi 12 mil personas. Y en Bazán Bocana puntualmente es un territorio que se ha visto muy afectado porque su principal actividad económica es el turismo. Y pues por supuesto no han tenido los recursos suficientes para poder alimentarse. Así que con esta campaña y en nombre de todos los colombianos, logramos llegar esta semana junto con la primera dama a llevar 12 mil alimentos para 12 mil personas. Vamos a ver el video del viaje de esta semana, de la entrega que hicimos en Bazán Bocana, en el territorio. Se nos quedan cortos los brazos para ayudar. Ojalá pudiéramos llegar más rápido y a más sitios, pero estamos trabajando con todo para hacer presencia en el territorio nacional. Y el apoyo que hemos recibido, el Ejército Nacional, la Armada, la Policía, ha sido extraordinario. El patriotismo en pleno haciendo presencia. Quizás uno de los retos más importantes que nos impuso este aislamiento era reflexionar. Y ustedes han sido una comunidad que logró mantenerse segura cuidándose los unos a los otros, asumiendo algo muy importante que se llama corresponsabilidad. He visto que todos guardan las medidas de precaución de bioseguridad que corresponde y eso es muy valioso. Veníamos a traerle una muestra de la solidaridad de los colombianos. Somos de la campaña Ayudarnos Hace Bien, que no queremos que se sume una dificultad, una carencia de alimentos a esta dificultad de salud. Estoy muy feliz porque realmente es una ayuda que necesitamos acá. En Bazán Bocana. Muchas gracias a la primera dama. Es primera vez que viene una persona desde la presidencia acá a la Bocana. Nos sentimos apoyados por ello. Agradecida por los mercados que han traído. Quiero agradecerle a la primera dama a haberse acercado hasta el pacífico colombiano con el programa Ayudarnos Hace Bien. Quiero agradecerle a todos los colombianos solidarios por creer en Colombia, por amar a Colombia. Ayudarnos Hace Bien. Muchas gracias repartiendo su cariño y su amor, que es mucho más que un mercado. Muchas gracias. Cada vez que los que estamos de este lado miramos cada uno de los testimonios de territorio, como decía Caro, demuestra que el sueño se está cumpliendo. Y quiero públicamente darles gracias al maestro Yuri Bonaventura, quien ha sido un gran apoyo en esa región pacífico, de además debo decir donde es Oriundo, él es de Bonaventura, Departamento del Valle del Cauca, así que también al maestro Yuri, muchas gracias. Yo no me canso todas las semanas de darle gracias a un aliado importantísimo que tenemos. Que es la Fundación Solidaridad por Colombia. Y debo decir, Caro, que entre más trabajamos, más me convenzo de la importancia que fue que la Fundación llegara a la campaña cuando iniciamos allá por el mes de marzo. Y lo digo por muchas razones. Ustedes son un garante maravilloso, son un alivio maravilloso. Nos permiten descansar un poco y todas las noches acostarnos con la tranquilidad de que las cosas están haciendo bien, con la tranquilidad de que estamos para mejorar todos los días. Y también entre más conozco a la Fundación, y ayer hablaba contigo, Caro, y todo lo que hay detrás de lo que la Fundación hace cuando haya compañías como esto. Todo el apoyo, todas las becas que hacen para que muchos colombianos estudien. Anoche debo confesarte que después de nuestra conversación, para mí fue emocionante ver que al final esto es una cadena en donde todos trabajamos por el país. Lo hablaba con la primera ama, lo hablaba con Carolina anoche, en esa maravillosa conversación que tuvimos ya a altas horas de la noche. Y decíamos, yo creo que por más que nos descubrimos con solidaridad, Caro, manos convencemos, que ustedes eran los indicados para apoyarnos en este proceso. Y de verdad que una vez más a nombre de todo este proceso, muchas gracias, porque creo que son ustedes no solo garantes, sino unos aliados que nos permiten también entender los territorios, entender las comunidades, y saber que este camino es por el bien del país, y por el camino de muchos colombianos, que no solo directamente reciben mercados, sino tienen otros muchos beneficios a través de la Fundación. Así que, Caro, una vez más, gracias por este apoyo y te doy la palabra. Nacho, muchísimas gracias. Y yo no me canso de darles las gracias a la primera dama, a Carolina, a Karen, a ti, Nacho, por habernos invitado a ser parte de esta campaña. Nosotros fuimos creados hace 45 años por el amor y la convicción de una primera dama de la nación, y me refiero a Nidia Quintero Turbay. Y viendo ahora a nuestra primera dama, realmente me genera una admiración profunda por su labor, porque estoy segura que esa pasión, esa entrega que le pone a ser parte de la solución y a pensar en los menos favorecidos, va a hacer que su voz perdure, como en la Fundación Solidaridad por Colombia, que ha perdurado 45 años, también su voz va a perdurar mucho tiempo porque lo hace desde la convicción y el amor. A ella realmente infinitas gracias. ¿Cómo vamos en la campaña? Primero contarles que este proceso está siendo verificado peso por peso, por PricewaterhouseCoopers, lo que hace que cada donante, que cada familia solidaria que confía en nuestra campaña, ayudarnos hace bien, está realmente seguro cada uno de sus pesos. Y también las grandes compañías que hacen parte de esta campaña, pues lo que tienen la garantía y la seguridad es que estamos invirtiendo bien sus recursos. Hasta este momento, la campaña ha recibido por parte de empresas y familias solidarias más de 73 mil 535 millones de pesos, que se traduce en 465 mil familias con la posibilidad de tener mercado en su casa y combatir de esta manera el hambre. Aún nuestra meta es bien ambiciosa y todos unidos a través de la solidaridad y a un clic de distancia vamos a lograr cumplirla. Un millón de mercados se propuso nuestra primera dama y estamos seguros que con la solidaridad de todos vamos a cumplirlo. De nuevo, muchas gracias y estamos felices desde la Fundación Solidaridad por Colombia de ser parte de Ayudarnos hace bien. Bueno, y como Ayudarnos hace bien, seguimos nosotros en el recorrido por el territorio nacional y hoy queremos también compartirles el trabajo y nuestra llegada al Amazonas, a Putumayo, a Caquetá, territorios donde hemos logrado nosotros llevar alimento para más de 60 mil familias. En el próximo video les mostramos esta actividad. Nuestros pilotos, a pesar de las adversidades, el mal tiempo, las constituciones complejas de las pistas hacen la tarea con seguridad y pueden llevar esas ayudas importantes. La presidencia, el gobierno nacional está pendiente de todos los rincones del país. Para Amazonas vamos 20 personas, con 5 médicos, 4 enfermeras, para ayudarles en la atención de salud, con experiencia en la parte administrativa de los hospitales. Llevamos alimentarios, llevamos unos ventiladores para ayudar en pacientes críticos. En el hospital San Rafael de Leticia, llevamos elementos de protección personal. Bueno, realmente esta ayuda es fundamental para nuestros conciudadanos. Gestionada por la primera dama de la nación, es una ayuda importantísima para nuestra región. Usted no se imagina la alegría de cada una de esas personas cuando se toca la puerta y les hace uno la entrega de los mercados. Quiero dar un especial agradecimiento a todos los colombianos por sus donaciones y gracias a la primera dama por esa campaña que viene liderando. Ayudar nos hace bien. Muchísimas gracias al gobierno nacional. Estaremos eternamente agradecidos por toda la gestión. Hace dos semanas estaba que me daba esta noticia. Un viernes, me acuerdo que estaba también Carolina pendiente, nos hizo llamado el Consejo Gremial Nacional para que conversáramos sobre la campaña en la primera dama. Me acuerdo perfectamente que fue una reunión larga, exhaustiva, en donde diferentes gremios preguntaron sobre el propósito, preguntaron sobre los garantes de la campaña y nos preguntaban sobre incluso el contenido de los mercados y si íbamos a lograr llegar a todas las regiones. Era como ese momento en donde todos los colombianos estábamos pensando en un mismo norte, en ese propósito de ayudar a los colombianos. Indiscutiblemente creo que todos tenemos la misma sensación que si algo importante en este momento tiene que ver con la seguridad alimentaria. Me acuerdo que la doctora Sandra Forero y varios de los presidentes de Frente Gramios de manera muy preocupada en el sentido positivo de la palabra decían vengan, tenemos que unirnos todos para realmente acompañar a la primera dama en ese propósito de ayudarnos a ser bien. Y pasaron los días y yo seguía conversando con Sandra sobre este proceso. Me acuerdo que la semana pasada en una reunión aquí en Palacio nos encontramos y yo le decía estoy que me doy este anuncio porque para el país para el país es muy importante saber que todos tenemos un norte igual saber que todos este proceso de la pandemia nos ha unido como un país solidario como un país simpático como un país que cree realmente en que la necesidad de los demás está por encima de nosotros mismos. Así que hoy quiero contarles la gran noticia de cómo el Consejo de Gran Vida Nacional en cabeza de su presidenta Sandra Forero ha decidido acompañar la campaña y debo decir a nombre de todo el equipo de los que todos los días estamos en pro de lograr las metas como ahorita decía Mara Carolina es una noticia llena de felicidad y más que por lo material tiene que ver con ese propósito país. Así que quiero darle la palabra a Sandra Forero presidenta del Consejo de Gran Vida Nacional que nos contará cómo es el apoyo y cómo ha sido este proceso. Sandra, bienvenida. Bueno, Nacho, muchas gracias. Un saludo a todos. Carolina Salgado, María Carolina y finalmente yo creo que ya dijiste todos nosotros desde el Consejo Gremial tengo que decir que los empresarios han sido infinitamente comprometidos en esta coyuntura que estamos viviendo como país han sido solidarios han sido aliados del bienestar de los colombianos ya han elaborado iniciativas propias de las empresas incluso iniciativas propias de los gremios pero finalmente nos pusimos a la tarea de decir tenemos que buscar una alguien de ustedes tal vez fue Carolina Salgado María Carolina hablamos de debemos buscar una alianza que convoque que nos convoque a todos y empezamos a buscarla y la encontramos en Ayudarnos Hace Bien y la encontramos ¿por qué? por todo lo que ustedes ya han expresado porque llega a todas las regiones en el Consejo Gremial dijimos busquemos algo que llegue a todo el país que sea seguro el beneficio que sea enfocado en alimentos es decir que podamos llegar a rincones colombianos con alimentación con un mercado que al menos le ayude a las familias a mitigar la dificultad por la que estamos pasando que nos permita eventualmente y eso es de lo que seguiremos construyendo con ustedes buscar este grupo de empresarios este grupo de gremios 27 gremios que representan en la empresaría formal poder buscar también esos nichos de empresarios pequeños de esos independientes de ese colombiano que se gana el día a día haciendo un ejercicio también empresarial en el garaje de su casa que ahorita no tiene ningún sustento y poderle llegar también a ellos y esta campaña permite todo eso esta campaña liderada por la primera dama que la admiramos profundamente y que hemos visto el esfuerzo y la solidaridad y el empuje que le ha incorporado a esto aliados como ustedes solidaridad por colombia entonces impulsa pues que tiene toda la información dijimos esta es la campaña ayudarnos hace bien con nuestros empresarios como les digo 27 gremios 15 mil empresas afiliadas y vamos a canalizar todos nuestros recursos y todos nuestros esfuerzos para que las cifras que acaba de presentar María Carolina crezcan para que logremos esa meta del millón de mercados para que lleguemos a todas las regiones ese es nuestro compromiso y lo vamos a honrar con todos nuestros 27 gremios y con todos nuestros empresarios ya veo en la lista muchos de nuestros empresarios que han donado pero es el momento de seguir adelante las donaciones no se pueden acabar porque las dificultades siguen y somos lo que más nos gusta de esto es que llega a todas las regiones y una cosa que les queremos agradecer ustedes nos agradecen no somos nosotros los que les agradecemos porque nos permiten nos ayudan a ayudar que eso es lo que queremos desde nuestras empresas desde nuestros gremios y vamos a ya con esta oficializando esta alianza vamos a canalizar todos nuestros esfuerzos no solo para llevar la donación directamente del consejo gremial sino para hacer día a día permanentemente todo el llamado a nuestros empresarios e indicarles que esta es una campaña que cumple con todas esas características que debemos tener en el país para poderle llegar a los colombianos que en este momento más no necesitan yo les agradezco el espacio les agradezco la confianza no vamos a desilusionarlos en este propósito y vamos a apoyar llegar a esa a esa meta de millón de mercados que se propuso la primera dama que se proponen ustedes y con quien vamos a seguir trabajando de la mano muchas gracias Sandra muchísimas gracias realmente como lo dices unidos somos más fuertes y es parte de lo que hemos venido trabajando en esta linda campaña ayudarnos a hacer bien y es convocar convocar a todos los colombianos desde el rol que ejercen y es aquí donde hemos venido trabajando también muy de la mano de los territorios de los departamentos de los municipios son ejercicios y son lecciones que nos quedan de trabajar unidos para mejores resultados quiero a continuación mostrarles un trabajo conjunto con la gobernación del Putumayo donde vemos lo que la campaña ayudar nos hace bien impacta amigas y amigos del departamento del Putumayo les habla Juanerje Rosero Peña su gobernador quiero darle gracias hoy al Dios de la vida que nos da la oportunidad de seguir compartiendo con los putumayenses agradecerle especialmente a la señora María Juliana Ruiz la primera dama de la nación gracias por el respaldo y el apoyo recibido cerca de 10 mil mercados han llegado al departamento del Putumayo para que estas familias vulnerables tengan la oportunidad y la posibilidad de acceder a estos mercados y seguir contribuyendo con esta campaña tan importante que lleva a cabo nuestra primera dama nacional y se denomina ayudar nos hace bien esto llega en nombre de todos los colombianos que no les falte alimento en su casa y para que sepan que tienen un país que allá afuera les está diciendo acá estoy los estoy pensando ánimo hoy vemos como este grupo de muchachos siguen y siguen trabajando por el bienestar de los putumayenses y un agradecimiento a las autoridades del gobierno nacional departamental y local la satisfacción de llevar un bocado de comida a la mesa de nuestra sociedad de nuestros putumayenses gracias a nuestros organismos de socorro a la Cruz Roja que viene acompañándonos en este proceso gracias doctora María Juliana el putumayo le agradece por este gesto de humildad por este gesto de nobleza todas las personas humildes hoy están agradecidas con usted Dios les bendiga muy bien no quiero darle paso a nuestro siguiente video de otra región sin darle gracias a muchos de los aportantes que esta semana también se han ido a la campaña el banco de vivienda el banco BVA la constructora Bolívar hoteles y resorts asociación colombiana instituciones de formación técnica la constructora Bolívar y colombina sea esto es una muestra que la campaña no para es una muestra que así como ahorita Sandra Sandra nos lo mencionaba desde el consejero gremial seguimos todas las semanas uniéndonos en un oposito común y así como ya pasamos por la región pacífico ya pasamos por el amazonas acabamos de ver nuestro video esta semana en Putumayo también estuvimos en la región andina en el departamento Boyacá esto demuestra que realmente nuestra promesa de llegar a todas las ciudades a todos los departamentos y a todos los municipios del país se está cumpliendo zonas urbanas zonas rurales en donde están los colombianos que necesitan a sus mercados como lo mencionaba ahorita Sandra eso fue parte de lo que conversamos en su momento para trabajar con el consejo gremial nacional y era que tuviéramos también la oportunidad de llegar a tantas familias colombianas que lo necesiten queremos dejarlos con este video que lidera nuestro gobernador del departamento Boyacá en donde también estuvo nuestra primera ama y todo su equipo haciendo esa labor maravillosa de entregar esos mercados para todos los colombianos hoy estuvimos recorriendo varios municipios del departamento Boyacá y encontramos a mucha gente no solo esperanzada en que el gobierno y la demás comunidad le ayude sino que también sienten la mano amiga como lo sintieron hoy gracias a estas ayudas humanitarias la gente podrá tener una vida digna en estos días de por lo menos tener la alimentación para no tener que salir de la calle necesitamos que la gente se quede en su casa se aísle y por supuesto proteja a los seres que más queremos nuestros padres nuestros abuelos el saber que hay gente dispuesta a ayudar a los que más lo necesitan es algo muy importante y creo que esta tarea liderada por la primera ama a la nación ha sido muy importante porque mucha gente de pronto quisiera ayudar y no encuentra cómo con las preguntas de este balance de ayudar nos hace bien hacemos contacto con el señor Sergio Guevara él es periodista de ya no 7 días pregunta quién y cómo supervisa la inversión de las donaciones hechas a través de esta campaña muchas gracias Sergio a mí me gusta que me hagan esa pregunta porque tiene mucho que ver con lo que ahorita con Carolina explicábamos de cómo buscamos también un proceso que fuera suficientemente transparente para que los colombianos desde el momento que una persona entra en la plataforma a donar hasta el momento que con su ser la ciudadanía un colombiano recibe mercado sepa que todo este proceso garantizó el contenido de los mercados garantizó el recaudo y garantizó la entrega yo quisiera dar la palabra a María Carolina Hoyos que lidera este proceso por si quiere también agregarle algo a Sergio que nos pregunte Nacho Sergio muchas gracias como tú bien lo decías la Fundación Solidaridad por Colombia tiene un manual de contratación y un proceso de contratación que hace que le dé garantías a los donantes además tenemos probablemente uno de los códigos de voluntad de donante más importantes y además ejemplo en América Latina en organizaciones de este estilo en América Latina es decir que nosotros salvaguardamos cumplimos con la voluntad del donante si el donante lo que quiere es hacer parte de una campaña que se dedique al tema de alimentación nosotros garantizamos que realmente los recursos vayan a eso entonces en esta campaña específica de ayudarnos a hacer bien lo que hemos logrado a través de la integración de muchos actores es que la Fundación Solidaridad por Colombia recoge los recursos y a través de este proceso de contratación verificado por un externo por la Price Waterhouse Coopers que hace la verificación de cada peso que entra y cómo se traduce en ayuda entonces nos da la tranquilidad de que cada peso que nosotros estamos invirtiendo en ayudarnos hace bien termina haciendo que una familia colombiana tenga menos hambre y más esperanza en este momento de dificultad Muchas gracias María Carolina Pregunta Liliana Montealegre de Super Noticias en el Quindío ¿Cómo avanza esta campaña en el Quindío en el Eje Cafetero y cómo se están canalizando las ayudas? Bueno nosotros de los primeros territorios que estuvimos trabajando en la entrega de los alimentos fue justamente el Eje Cafetero es así como de la mano de las gobernaciones y de los municipios con la gestión social se ha venido trabajando y con apoyo de las fuerzas el ejército en territorio bajo el procedimiento que ahora Ignacio nos contaba donde se hacen entregas con esa verificación de la cédula de cada uno de los aportantes de los beneficiarios Muy bien y terminamos esta ronda de preguntas con Gabriela Jaime de que hubo Bucaramanga pregunta en Santander las familias que en estos últimos días han pedido por medio de protestas ayudas por parte del gobierno ¿cómo pueden saber cuándo llegarán estas ayudas específicamente? Bueno nosotros hemos venido trabajando de manera coordinada en todo el territorio nacional nosotros hemos gestionado todos los actores con la gobernación así que estar muy atentos como les hemos contado en espacios anteriores los beneficiarios han sido definidos con un proceso también riguroso donde se busca poder aportar a quienes no tienen algún tipo de subsidio y esto trabajado directamente también desde planeación nacional junto con los territorios entonces los invitamos a estar alerta en este momento estamos ya en un despliegue en todo el territorio nacional así cerramos esta ronda de preguntas creo que hoy hemos encontrado las historias que todos los colombianos querían ver cómo llegaban los mercados a su puerta cómo todo el equipo liderado por nuestra primera ama ha hecho un esfuerzo realmente enorme para cumplir con eso que por allá en marzo el 26 de marzo nos poníamos como propósito país la gran ventaja es que también ya estamos preparando grandes noticias para la próxima semana hay otros aliados que se nos sumando con mercados y con apoyo y esperamos ir contándoles cada semana una gran noticia no sólo para cumplir la meta porque seguramente la cumpliremos sino para demostrar al país que estamos de su lado que el sector privado el sector público la cooperación internacional la fundación solidaria por colombia el consejo gremial yo creo que todos los actores de la sociedad están pensando en ustedes están pensando que pasan momentos difíciles pero sólo de la mano y con solidaridad los podemos superar así que nos vemos la otra semana y no olviden que ayuda nos hace bien y no olviden entrar a la plataforma de coronavirus colombia.go.co ahí pueden seguir a través de todas las plataformas también seguir donando y a través de la página de solidaridad por colombia porque queremos que todos los días cada vez que cerremos nuestra página tengamos familias colombianas que siguen pensando en esos colombianos que de alguna manera claman ese apoyo que de manera unada estamos todos pensándolos porque creo que todas las noches nos acostamos con el propósito de que ninguna de esas familias se quede sin la posibilidad de que ese mercado llegue a su casa muy buenas tardes hoy estuvimos en los municipios de Tierra Alta y Valencia que conforman el Alto Sinú entregando las primeras ayudas humanitarias del total de 20 mil 400 que el gobierno nacional a través de la primera dama la doctora María Juliana Ruiz ha focalizado para nuestro departamento ayudarnos hace bien se llama este importante programa y eso precisamente es lo que nos satisface en medio de esta crisis sanitaria que también se ha convertido en una urgencia humanitaria para atender ese clamor de tanta gente quiero manifestar que la población fue caracterizada con el rigor y la supervisión del gobierno nacional a través de los diferentes programas que allí se manejan con el ánimo de llegar a personas que no hayan recibido ningún tipo de beneficio es fundamental manifestar que vamos a estar en todos los municipios del departamento acompañados por la fuerza pública por la cruz roja por la defensa civil y las autoridades locales en cada entidad territorial damos gracias al gobierno nacional que nos permite con sus esfuerzos articular los propios para seguir atendiendo las necesidades de los cordobeses este ha sido un trabajo articulado con la primera dama de la nación quien es la gran impulsadora de la campaña ayudarnos hace bien unidos somos más fuertes a través de la cual muchos colombianos están donando alimentos para los sectores más vulnerables agradecemos el apoyo de las gestoras sociales de todos los municipios de Córdoba para organizar la logística de las entregas a la policía y al ejército nacional a los voluntarios y a todos los que de una u otra manera han dedicado un tiempo y esfuerzo en esta noble tarea la verdad muchas gracias al gobierno nacional a la primera dama por atender nuestro llamado y a darle prioridad a los miles de cordobeses afectados por esta cuarentena unete a la campaña ayudarnos hace bien ayudar es muy fácil ingresa a www.coronaviruscolombia.gov.co busca la pestaña enlaces de interés y haz clic en ayudarnos hace bien allí encontrarás todos los proveedores disponibles elige a través de cual quieres ayudar a las familias colombianas y listo ya son muchos los que se han sumado a esta causa contamos contigo porque unidos somos más fuertes muchos de los que están donde les puede changing los ciudadanos también los детей